El caso cerrado Bueno, estamos de regreso y vamos a ver de qué se trata este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora, que ella sea discriminada no es el final de su vida. Doctora, he tomado una decisión y voy hasta el final. Su actitud la llevará hasta la muerte. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora. José, tú eres el demandante de este caso. Explícame de qué se trata la demanda y qué pides tú para que se resuelva este caso. Doctora, yo vengo acá. Katy es mi actual pareja. Yo vengo a demandarla a ella que insista en una huelga de hambre que ella está haciendo. Lleva tres días haciendo una huelga de hambre y ella está mal de salud. Yo, aparte, necesito de que ella entienda que necesita ayuda psicológica. Ok. Esa es mi demanda. ¿Hace cuánto tiempo ustedes son pareja? Déjeme contarle. Mire, yo vine acá hace aproximadamente tres años. Yo soy una persona nicaragüense. No tenía de dónde quedarme. Me quedaban acá, ahí donde me agarraba la noche. Ahí dormías. Ahí dormía. Un día yo me acercó, me llegó la noche y yo me acerco en una banca. La encuentro a ella. Empezamos a hacer amistad esa noche. Bueno, empezamos una relación bonita. Nos fuimos enamorando poco a poco. Conforme al tiempo, ella me cuenta que tiene una hija, estaba en Puerto Rico con su tía. Empezó a trabajar. Pasando el tiempo ya de estar trabajando un par de meses en su trabajo, de repente resulta con unos dolores. Me dice, mira, tengo, vamos a un doctor. Me dice, no, no tenemos dinero. Deja, eso se me pasará. Y se me pasará. Y pasaron tres días que ella estaba con eso. Le decía, no, vamos, vamos. Ella no aceptaba. Ya cuando ella sintió algo, ya más, yo la llevo al hospital Jackson de emergencia. Ahí la atienden. No nos dieron ningún análisis ese día. Pasando, transcurso de diez días nos llaman. Nosotros llegamos, el doctor nos da la mala noticia que a ella le detectan hepatitis C. Hepatitis C. Aparte de eso, el doctor le detecta VIH positivo. Entonces yo acá tengo los documentos. Ignacio, acércame ahí el expediente que tiene José. Entonces le detectan VIH positiva. Le detectan hepatitis C. Pasando los días, después de lo que nos dijeron, estábamos con la ilusión de traer a la niña. La niña tenía siete años. Salió en un viaje con su tía. Tiene un accidente. Lamentablemente la niña muere. Ok. Entonces, yo vengo acá, doctora, que le ayuden, que le den un... Tú le vienes a exigir a ella que pare una huelga de hambre que tiene. Que pare una huelga de hambre que ella tiene hace tres... Tres días. Tres días. Incluso ella se va, usted está viendo eso, se pone enfrente de donde ella trabajaba, ella trabajaba en un local donde hacen tatuajes. ¿Un estudio de tatuajes? Ella le contó al muchacho lo que tenía, porque ella se ausentó por términos de 15, 16 días. Ya no fue, el muchacho me llamaba. ¿Qué pasa? Mira, le tuve que contar. Ella llega con los... Le cuenta qué pasó. El muchacho, ciertamente, tuvo un poco de desconfianza, porque ella tocaba agujas y todo eso. Entonces, la dejó como su asistente. Ya no la dejó que ella hiciera eso también. Que hiciera los tatuajes. Ella ya no quería ir, yo la seguía apoyando, porque ella ya no quería hacer nada, la verdad. Ella no quería ni vivir. Voy a hacer un corto receso para poder mirar esta evidencia que me ha dado José. Y aquí están las medicinas que debe de tomar Katia, y son un montón. Y a la vuelta regresamos con el testimonio y la respuesta de Katia. No se vaya, regresamos enseguida. Tuvía abusada por mi hermano, mi primo, mi tía y mi padrastro. Ellos me golpeaban, me embarraban para abusar de mí. Ellos me metieron en un tubo por dentro. Caso cerrado